...de plana, aclarándome aquí en el acuario que hemos exhibido por el gran tamaño que llegan a tener. Lo más cercano es la parte de los ejemplares, que tienen los cuernitos en la parte de dentro. Esos son aletas orales, es por donde ellas se alimentan por medio de la filtración de plana. En el caso de las rayas que exhibimos, los dos ejemplares llegan a medir tres o cuatro metros de aleta a aleta, se alimentan de bomboscos y crustáceos, y cada una de ellas porta un agilón y inyecta un veneno, que puede ser muy letal para nosotros cuando ellas se sienten amenazadas, que las mantarrayas no tienen, las mantarrayas no tienen a los tiburones. También tenemos tiburones, no pueden faltar, tiburones de especie gata podriza, no tienen una apuesta, pero solamente hay que tener en la práctica de la apuesta de arriba, hasta ahí vamos a reposar, tiburón gata, que puede reposar en el mundo sin aficiarse a diferencia a los otros tiburones que tienen que estar nadando constantemente, tiburones que van a ver más adelante en la sección del tiburonario. También tienen unos bigotes.